Bueno, pues yo inicié en el atletismo hace 10 años. Yo venía a practicar fútbol aquí al estadio y mi mamá vio que no nos gustaba ni a mis hermanos ni a mí. Entonces una amiga de mi abuela le habló de Sandra, que es mi entrenadora, que ha sido mi entrenadora por estos 10 años y así es como empezamos. Al principio sí no nos gustaba mucho porque era muy duro, pero poco a poco nos fue gustando y aquí seguimos. Bueno, mi prueba es 400 metros con vallas, que consiste en realizar una vuelta y en esa vuelta hay 10 vallas y mi marca es 49.96. Creo que lo más difícil y creo que también para todas las pruebas es el aspecto mental, no tanto el físico. Sí hay cosas específicas de cada evento que son un poco más complicadas, pero yo siento que lo más mental es lo, perdón, lo mental es lo más complicado. Entrenar cada día duro, comer bien, dormir bien, todo eso. Todo eso. Mi mayor logro deportivo creo que es la medalla de NACAC U23, quedé tercero que fue en 2019, el año pasado. Como segundo pondría el mundial de Cali 2015, que fue el mundial U18. Para mí fue mi mejor experiencia hasta el momento en el atletismo. Entré hacia mi final y pude conocer a gente que hoy está entre los mejores. Una experiencia deportiva podría ser la de 2017, que fue en Londres, fue el mundial mayor. A pesar de que Cali 2015 fue mi mejor experiencia, creo que pondría esa como la experiencia que más me ayudó, porque vi a los mejores del mundo, competí en mi hit contra el campeón olímpico y eso me ayudó a que despertara y que viera el atletismo de otra manera. Lo que les podría decir a todos aquellos niños jóvenes que inician el atletismo es que no se desesperen, que tengan paciencia, que los resultados van a llegar tarde o temprano, pero que este deporte es de paciencia, de eso mismo. No por estar tres meses en atletismo ya tienes que esperar una medalla de oro. De hecho, es muy difícil que lo logres y eso, tengan paciencia y perseveren en lo que hacen.